Tuve un tiempo donde yo siento que yo estaba también pues saboteando relaciones a propósito para sacarle tres o cuatro canciones. Uno está más inspirado cuando está con el corazón roto. Entonces hubo un momento donde yo me tuve que como que autoanalizar un poco y decir Luis, pero tú estás en unas relaciones a propósito, en verdad estas relaciones no funcionan. Hacía peleas, hacía cosas que a lo mejor no tenía que hacer. Y pues eso dejaba mucho espacio, mucha pelea, mucho drama para poder escribir y hacer un guión súper chévere musical. Drama, drama y más drama. Eso era lo que el reconocido cantante estadounidense de origen puertorriqueño atraía su vida. Para los compositores obviamente que están allá afuera saben que escribir una canción cuando tú estás feliz es supremamente difícil. Entonces la melancolía y las canciones corta venas son las que resonan con todo el mundo. Entonces yo creo que salen un poquito más fáciles cuando estás en ese modo. Sus relaciones eran materia prima para crear pero ahora piensa un poco distinto. Pues uno va aprendiendo, ¿sabes? A través de cada experiencia uno va aprendiendo cuáles son las cosas que no quiere. Y yo creo que a través del tiempo la madurez siempre, ojalá, bueno, para mí por lo menos está llegando un poquito lenta pero segura. Me hacen como Adele, que dicen, mera, necesitamos regalías de todas estas canciones porque nosotros somos los protagonistas, las protagonistas. Entonces, no, esas personas se quedan ahí, ¿sabes? En el mundo como Casper. También le tomó tiempo acercarse a la salsa y reconocer su identidad. En el camino tuvo grandes aliados como Mark Anthony y Romeo Santos. Yo le pregunté, ¿sabes? Como que, Mark, ¿por qué no me encaminaste? ¿Por qué nunca me, 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 sabes? Me diste la patadita para yo dirigirme hacia la salsa. Y pues él me dio ese libertinaje de, de, de crecer, no solamente como compositor, pero de encontrarme como artista. Es que Romeo Santos es una de esas personas que obviamente nunca se queda atrás porque yo vengo de la, de la Universidad de Romeo Santos, de la Universidad de Aventura, siendo corista de Romeo Santos por varios años. Tuve la, la experiencia de, de viajar el mundo y pues de, de que me diera par de consejos y uno de esos consejos que siempre llevo conmigo es no olvidarme de por qué empecé a hacer lo que estoy haciendo. Luis Figueroa está de gira por Latinoamérica y promociona su álbum Coexistencia, en donde busca la evolución de la salsa y consolidarse como un importante intérprete del género tropical. Latinoamérica siempre me ha enseñado y siempre me ha, es un lugar cálido para mí. Obviamente haciendo salsa, mucha gente siempre me ve con muchas prendas y eso y dicen que soy un, un, una persona que canta urbano, un artista urbano, me confunden mucho. Eh, pero ha sido súper chévere, acogedor, eh, la experiencia ha sido, eh, pues de muchas emociones. Mi querido, eh, Osvaldito, tú tienes algo que, que por la tensionante música, me imagino que estás, que te lo desembuchas. Sé que he suelto esto y tengas seguro. A ver. Tengas seguro de esa mesa, porque ponme atención, Colombia, Day Suris Vázquez, Day Vázquez, ex de Nicolás Petro, hijo del presidente Gustavo Petro y testigo clave en el caso de lavado de activos y enriquecimiento ilícito de Nicolás Petro, se encontraría en alto riesgo tan la reciente decisión de la presidencia de la república. Pero, ¿de qué decisión estamos hablando, Alejita? Pues, Osvaldo y queridos televidentes, la decisión de la que estamos hablando es de retirar el esquema de seguridad, medida que ha generado gran controversia por cuenta del sensible contexto y la importancia de su testimonio en el caso judicial en el que está involucrado su ex esposo, hijo del actual presidente. En este sentido, para la presidencia de la república, la determinación de retirarle la seguridad a Day Vázquez se fundamenta en que anteriormente era considerada parte de la familia presidencial debido, pues, a su vínculo, por supuesto, con Nicolás Petro. No obstante, tras la finalización de dicho vínculo, la seguridad presidencial determinó que ya no era elegible para mantener el esquema de protección. Bueno, sí, Alejita, y recordemos que Day Suris Vázquez, quien cumple actualmente un principio de oportunidad para evitar ir a prisión a cambio de colaborar con las autoridades y revelar presuntas irregularidades cometidas por su ex esposo, Nicolás Petro. El pasado mes de abril, también había perdido la protección que le brindaba la Fiscalía General de la Nación por supuestos incumplimientos en las condiciones del esquema de seguridad. Y por último, Aleja, y queridos televidentes, para las autoridades competentes y la opinión pública, es de gran importancia la ejecución de acciones inmediatas para garantizar la integridad física de Day Suris Vázquez. Y de esta manera asegurar que pueda continuar colaborando de manera segura en el marco de esta investigación contra el hijo del presidente Gustavo Petro. ¡Qué bochinche! ¿Quién cuidará ahora a Day? Liliana González y Gary Porero conforman una de las relaciones más admiradas en redes sociales. Sin embargo, al inicio, esto no empezó de la forma más tradicional. Cuando nos conocimos, yo estaba terminando, o sea, estaba mal mi relación con un argentino que yo venía de vivir en Argentina y ahí fue cuando conocí a Gary, empezó nuestra novela, empezó el amor primero de novela y de ahí se pasó ese gusto a la realidad. Y por más que yo estaba en esa etapa final de mi relación, pues llegó un punto en que yo dije, o sea, esto hay que de verdad parar, pensar y elegir. ¿Qué? ¿Eso quiere decir que Gary era el amante? Mi amor, te llegaron de sorpresa desde Argentina. O sea, le llegaron de sorpresa y en ese momento ella tuvo que decir, o él o yo, bueno, yo te dije, o él o yo. ¿Y saben qué me dijo? Él. La historia es que ella se fue con el argentino y yo le dije, nada, tranquila, mi amor, tranquila, vete, si eso es lo que sientes, pues nada, borramos teléfonos y todo eso. Finalmente probó. Yo hice el intento y no, definitivamente ella está más enganchada a esos ojitos que quién sabe qué, entonces finalmente fue él. Fruto de ese amor nació su único hijo Jacobo. La pareja nos cuenta si tienen planes de ampliar la familia. Ya la ampliamos, tenemos dos gatos divinos en la casa. No, no, realmente tuvimos un hijo y al principio fue como un parto así como de mucho cuidado, no el parto como tal, sino los siguientes mesecitos. El primer año realmente. Sí, el primer año fue de mucho cuidado porque él nació bajito de peso, nada grave, pero sí quedamos como tan agotados que dijimos, no, todavía no, y todavía no, fue que uno ya se empereza después y ya no tuvimos sino uno. Y además, amor, somos muy aventureros, entonces mira, no fuimos para Miami, no fuimos a vivir a Pereira, venimos todos los fines de semana, hacemos la obra, entonces digamos que entre nuestros planes está ahorita con nuestro chiquito que ya tiene 13 años, vamos, venimos para todas partes y felices, entonces no, no cabía más. Otra vez empezar a gatear como que no. ¿Eso quiere decir que se operaron para no tener más hijos? Claro, el tigre, cualquier técnica por ahí que exista. decidimos, decidimos parar. Sí le he dicho, pero él no ha hecho la tarea. No, qué dolor de, no, déjelo así, déjelo así. Literal, qué dolor de. Sí. Liliana González y Gary Porero decidieron probar suerte en Estados Unidos. Claramente, llegar a un país donde no eran muy reconocidos no fue nada fácil. Sin papeles aún y no podíamos trabajar en televisión y nada de eso, entonces, ¿cómo poder trabajar en actuación, hacer algo y que no fueran trabajos de los que toca hacer allá? Entonces, yo empecé, no, voy a llamar a Pucheros que había escrito una obra en la que yo estaba, se llamaba Ares Única, pero no la única, hace muchos años. Hablé con Marisol Correa, hicimos, ella me dijo, listo, tienes las puertas del teatro abiertas. Hablé con Juan Pablo Llano, él se montó en la película y empecé a hacer, hice la adaptación, luego hice la dirección, la producción, me dirigí a Juan Pablo, me autodirigí e hice los dos personajes, entonces, toda una aventura nace de esa necesidad, pero no es una obra convencional y además, digamos que es una obra donde nunca había hecho dos personajes a más tan opuestos. Precisamente, al que sí le tocó trabajar en Cuánta Oportunidad se le presentara fue a Gary, por esta razón no pudo acompañar a Liliana en su obra. Estaba trabajando como un burro en ese momento, estaba trabajando desde las 3 de la mañana. Trabajaba en otra ciudad cercana a Miami que quedaba dos horas, llegaba como a las 3, 4 y cuando me daba la energía los acompañaba en los ensayos, pero en ese momento era imposible para mí actuar. En Estados Unidos hay que trabajar, trabajar y trabajar sin parar, entonces, pues era muy difícil que él pudiera hacerlo. Digamos que luché mucho contra no hacerlo hasta donde se pudiera porque yo estaba cuidando a mi hijo y no quería dejarlo solo como pasa mucho allá que los papás están ocupados los dos y los niños solos y yo la verdad no quería dejarlo solo y quería cuidar la casa, mis dos hombres, entonces me pareció más importante eso y luché hasta el final para poder hacerlo y se pudo, gracias a Dios. de cierta forma allá tuvimos que elegir o ella o yo, o ella esa nueva vida o nosotros nuestra esencia y decidimos nuestra esencia. ¿Y cómo es para Gary ver a su pareja en escenas románticas? Lo lindo fue que les dirigí las escenas de besos, de acercamiento de los dos y Juan Pablo es muy respetuoso, es un bacán y yo le decía no, agárrela, agárrela, bésela de verdad. Con pasión. Eso, dale, dale. Y él era así como Gary, Gary, Gary. Está bien, estoy. Curioso, dale, dale. Dale, dale, tranquilo, tranquilo, dale, dale. Profesionales, profesionales, dale. De hecho, nosotros empezamos nuestra relación en una novela donde de la ficción pasó a la realidad pero gracias a Dios nosotros hemos tenido una relación súper bonita y bueno, digamos que los celos pasan a un segundo plano. Lili tuvo una novela donde yo tuve cinco novias, teníamos los dos la misma novela y ella me vio besarme con cinco mujeres diferentes ahí en escena. Incluso una escena fue de celos donde el director y los coordinadores dejaron la escena de besos mucho más mientras Lili y el personaje nos miraban. Al principio cuando empiezas a ver a tu pareja no es tan agradable es como impactante pero lo mismo pues lo entiendo desde la profesión lo entiendo con claridad entonces pues no es que me guste las evito de pronto pero si las veo pues digo ok bueno hubieras podido arreglar un poquito una vez me tocó una de cama con José Narváez ella me mandaba fotos yo no estaba en el set pero ella mira mi amor donde está tengo que contarles un poquito de o ella o yo porque realmente es una historia que muchas personas han vivido y es estar en ese debate entre lo que debes hacer y lo que quieres hacer y yo diría que la única solución es seguir la intuición y ese es un triángulo amoroso que entra en una situación muy divertida se van a divertir muchísimo y tiene un gran final totalmente inesperado así que los esperamos en el Teatro del Arte todos los sábados a las 8 de la noche con o ella o yo tiene garantía de risas si no les devolvemos la plata y el Teatro del Arte y el Teatro del Arte y el Teatro del Arte y el Teatro del Arte